Halloween es una de las festividades más populares y misteriosas del año. Desde Samhain hasta las modernas tradiciones de truco o trato, Halloween ha evolucionado sorprendentemente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Hoy exploraremos la fascinante historia de Halloween, desde sus orígenes hasta cómo lo celebramos hoy. Si te gustan las historias de terror, estás en el lugar indicado. Soy King of Nightmares y esto es Halloween, la historia completa desde sus orígenes hasta hoy. Orígenes del Halloween En la penumbra del calendario celta, Samhain marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno, la época más oscura del año. Celebrada la noche del 31 de octubre, Samhain era un momento de transición donde se creía que la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía frágil. Los celtas apagaban las llamas de sus hogares y encendían grandes hogueras comunitarias, ofreciendo cosechas y animales para apaciguar a los dioses y espíritus. Estas hogueras también servían como protección contra las sombras del invierno, purificando a la comunidad. Durante Samhain se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Para evitar encuentros indeseados, la gente se vestía con máscaras y trajes aterradores, y dejaban ofrendas de comida y bebida afuera de las casas, dando origen al truco o trato. Con la expansión del imperio romano, las festividades romanas se entrelazaron con las tradiciones celtas. Feralia, en honor a los muertos, y Pomona, diosa de los árboles frutales, se fusionaron con Samhain. La tradición de morder la manzana, un juego que perdura hasta hoy, brotó en esta fusión cultural. Con el tiempo, las influencias romanas transformaron Samhain en una celebración rica, que eventualmente se convertiría en Halloween, un festín de sombras, dulces y terror. Halloween en la Edad Media Con la expansión del cristianismo, la iglesia católica transformó las festividades paganas en celebraciones cristianas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III trasladó el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre, alineándose con Samhain. Esto creó el All Hallows Day y All Hallows Eve, que luego se acortó a Halloween. Durante la Víspera de Todos los Santos, los cristianos participaban en vigilias y oraciones, rindiendo homenaje a los santos y pidiendo por las almas de los difuntos. La abstinencia de carne llevó al consumo de alimentos vegetarianos y dulces, tradición que sigue en algunas confesiones. En la Edad Media, Halloween se convirtió en un momento para juegos de adivinación y rituales con raíces celtas, como pelar una manzana y lanzar la cáscara para predecir el futuro del cónyuge. El Souling surgió donde los necesitados pedían soul cakes a cambio de oraciones por los difuntos, precursor del truco o trato. El Gissing involucraba a personas disfrazadas que recorrían casas recitando versos o cantando a cambio de comida o dinero. Esta práctica, popular en Escocia e Irlanda, contribuyó a la evolución del truco o trato, transformando Halloween en una celebración de la vida y la muerte. Halloween en América del Norte A mediados del siglo XIX, América del Norte recibió una gran ola de inmigración irlandesa y escocesa, especialmente marcada por la gran hambruna irlandesa de 1845 a 1849. Estos inmigrantes trajeron sus tradiciones, incluida Halloween, y en sus nuevas comunidades festejaron con juegos, disfraces y rituales. Las celebraciones de Halloween en América del Norte evolucionaron y se adaptaron a las nuevas circunstancias. Se transformaron en eventos comunitarios vibrantes con fiestas, desfiles, juegos, música y deliciosa comida. Tradiciones como el Souling y el Kissing se orientaron más hacia los niños, haciendo las celebraciones más seguras y organizadas. El truco o trato empezó a popularizarse en América del Norte durante las décadas de 1920 y 1930. Los niños disfrazados recorrían sus vecindarios pidiendo dulces y usando la frase Trick or Treat. Esta práctica, aunque inspirada en tradiciones europeas, se adaptó a la cultura norteamericana. La Segunda Guerra Mundial trajo el racionamiento del azúcar, disminuyendo el truco o trato. Sin embargo, tras la guerra, la práctica resurgió y, en la década de 1950, se volvió parte integral de Halloween en Estados Unidos, impulsada por campañas publicitarias y programas de televisión. En años recientes, ha surgido una variante llamada Trunk or Treating, donde los niños van de coche en coche en un estacionamiento de una iglesia o escuela. Los maleteros se decoran y se llenan de golosinas, creando un entorno seguro, lo que ha popularizado el Trunk or Treating. Permite a las comunidades reunirse y celebrar Halloween de manera divertida y creativa, asegurando que la magia de Halloween continúe brillando. Comida y costumbres de Halloween En Halloween, la comida es fundamental, con dulces y platos tradicionales como las manzanas de caramelo. Estas manzanas, sumergidas en jarabe de azúcar y cubiertas de frutos secos, se han vuelto un dulce típico de Halloween. Originalmente, se regalaban a los niños que pedían dulces, pero esta práctica disminuyó por rumores sobre objetos peligrosos en las manzanas. Aunque los casos reales son raros, la histeria mediática llevó a muchos padres a optar por dulces empaquetados. El barnwrack, un pastel de frutas irlandés con amuletos, predice matrimonio y riqueza. Esta tradición, similar a la del roscón de reyes, añade un elemento de adivinación a la festividad y tiene raíces en antiguas tradiciones celtas. Además, hay otros dulces asociados a Halloween, como el maíz dulce y los caramelos con formas de calaveras y murciélagos. Estos manjares no solo satisfacen el paladar, sino que también añaden un toque festivo y espeluznante. El uso de disfraces, una costumbre central de Halloween, se originó en Samhain, donde las personas se vestían con máscaras y trajes aterradores para ahuyentar a los espíritus malignos. Durante la Edad Media, los disfraces se enfocaban en figuras aterradoras, pero en América se diversificaron para incluir personajes de la cultura popular. Hoy en día, los disfraces combinan lo tradicional y lo moderno, permitiendo a las personas expresar su creatividad y celebrar la festividad de forma única. Halloween ha recorrido un largo camino desde sus comienzos celtas hasta convertirse en una celebración global, evolucionando desde una festividad de cosecha y protección. La influencia romana, la cristianización y los inmigrantes irlandeses y escoceses han moldeado Halloween, abarcando desde el truco o trato hasta las fiestas temáticas. Es una festividad que une a las comunidades, fomenta la creatividad y refleja nuestra historia cultural y creencias compartidas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos de terror. Puedes seguirme en redes como Nightsmare King y en Spotify, Amazon y Apple Podcast. Soy King of Nightmares y te deseo amargas pesadillas.